Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Este es un proyecto que perfecciona la justicia tributaria y aduanera. Es una justicia especializada, muy técnica, que tiene por objeto resolver los conflictos entre contribuyentes con el Estado. Es una justicia que nace en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que hace un aporte fundamental en esta materia, terminando con la existencia de los servicios de puestos internos como juez y parte. En esa época todo el mundo reclamaba porque cada conflicto sobre impuestos, cada giro de impuestos que giraba el servicio de puestos internos, tenía que ser discutido en una controversia larga ante el mismo servicio de puestos internos. Bueno, todo eso se terminó el año 2008, 2009 y el 2010 con la instalación de estos tribunales tributarios aduaneros, que ciertamente garantizan juicios justos, racionales, con garantía para todas las partes. Sin embargo, a poco andar se ha demostrado que hay algunas situaciones que corregir. Hay varios aspectos que en estos siete años han demostrado que, si bien ha sido un gran adelanto, es necesario abordarlo para poder tener una justicia tributaria como Chile se merece. Este proyecto va en esa perspectiva, corrige, perfecciona, mejora la justicia tributaria, que ya es una de las mejores de Sudamérica, pero establece un estándar bastante más alto. Uno de los principales objetivos de este proyecto de ley fue fortalecer la institucionalidad de la justicia tributaria, estableciendo mejoras en la escala de remuneraciones y también en los escalafones y en las plantas que corresponden a estos tribunales. Igualándonos al menos con la escala que hay en el servicio de puestos internos y en otros servicios que son bastante rentados en esta área. Y eso garantiza que se van a mantener dentro de la justicia los mejores profesionales y, por supuesto, también los jueces. Un segundo objetivo tenía por objeto mejorar ciertos procedimientos al interior de estos dos tribunales que habían demostrado tener algunas dificultades. Por ejemplo, claramente en materia de competencia, ¿qué tribunales eran los que revisaban estas causas? En la región metropolitana existía una enorme distorsión, puesto que habían cuatro dependiendo de cada uno de los puntos cardinales, oriente, poniente, sur, norte. Y sin embargo, porque las empresas se concentran en el sector oriente o en el sector norte, los tribunales de ahí tenían el 90% de la carga o incluso más, estaban sobrepasados con la carga tributaria y los tribunales del sector sur y poniente tenían en realidad muy poca carga de trabajo. Este proyecto lo que hace es distribuirlo de manera uniforme y sin duda va a facilitar que todos los que requieren la presencia o la intervención de tribunales tengan un juicio rápido y efectivo. Y un segundo aspecto en procedimientos tiene que ver con la incorporación de lo que se llama la conciliación. La posibilidad de que ante el mismo tribunal puedan discutirse temas que son muy, muy complejos, como son, por ejemplo, las condonaciones tributarias. En el pasado vimos, sobre todo en el gobierno de Sebastián Piñera, condonaciones de impuestos, condonaciones, perdón, de intereses, condonaciones de multa por varios millones de dólares a empresas que, sin duda, uno tenía todas las posibilidades de poder cobrárselas. Sin embargo, por una vía directa administrativa, entre el servicio de impuestos internos, sin transparencia siquiera, porque esto se supo mucho tiempo después, se establecían condonaciones de cientos de millones de dólares. Ahora, nosotros hemos innovado y hemos establecido que cualquier condonación tiene que ser solamente sobre las multas y tiene que llevarse a cabo, no tan solo con el acuerdo del servicio de impuestos internos, sino que también en presencia del Tribunal Tributario de Adonero que se trata. Con esto se agrega un segundo actor y debiera haber una mayor racionalidad. Yo espero que los tribunales tributarios terminen con los abusos que tienen los grandes contribuyentes y las ventajas y privilegios que muchas veces tienen en esta materia. Y ese es, sin duda, uno de los objetivos de este proyecto. Y, en tercer lugar, este proyecto de ley establece la tramitación electrónica de las causas en los procedimientos tributarios de Adonero. Es incomprensible que con el adelanto que tiene nuestra justicia en muchos aspectos, en un estándar que ya existe en casi todos los juzgados civiles, que es la tramitación digital, en los tribunales tributarios de Adonero exista tramitación de papel. Por eso se ha innovado y se ha colocado la tecnología al servicio de estos procedimientos, dándole garantía a todos de que va a haber una tramitación digital que, sin duda, se va a traducir en ahorro de tiempo, en ahorro de recursos, en almacenamiento de papel, que va a ser ya cosa del pasado. Son innumerables las ventajas que tiene para esta justicia especializada este proyecto de ley. Yo destaco que en un 99,9% este proyecto fue tramitado, tramitado, aprobado en la Cámara de Diputados. Ahí se aprobaron los aspectos esenciales, tanto en la Comisión de Constitución, que me tocó presidir en esa oportunidad hace dos años atrás, y también en la Comisión de Hacienda. El Senado solamente cambió un par de frases en aspectos bastante secundarios, y creo que hoy día tenemos que simplemente pronunciarnos sobre ello. Aquí, por lo menos yo espero que todas las bancadas, y particularmente la bancada del Partido Socialista, le dé su apoyo y su aprobación a un proyecto de ley que, sin duda, va a fortalecer, corregir y perfeccionar la justicia tributaria donera, especialmente en lo que se refiere a lo que es establecer un juicio justo y racional para todos los contribuyentes. Muchas gracias, señor Presidente, he dicho. Muchas gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra sobre este proyecto. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate del proyecto. En segundo lugar, corresponde...